La partida en cualquier momento, banderola roja, clásico año nuevo, se da la alargada inmediatamente. Va demostrando velocidad por el centro Pancho Trompeta y también por el centro está avanzando rápidamente con ello Juan Pampiro. Y también José Alberto se abre camino rápidamente. La punta le está buscando Juan Pampiro. En el segundo puesto Pancho Trompeta, Chudigú, tercero Juan Pampiro. Mantiene un cuerpo, Chudigú, segundo, tercero Pancho Trompeta, cuarto, Mayruque, quinto José Alberto. Después corre Crémelo, Fortin, Oca, One and for Money con Guatever de Barrister. Doblan la primera curva, 1.500 metros Juan Pampiro. Mantiene la punta con un largo Pancho Trompeta y Chudigú avanzan por el medio a 1.400 metros Juan Pampiro. Mantiene un cuerpo, Chudigú, segundo, tercero Pancho Trompeta. En el cuarto puesto Mayruque con Crémelo. Más atrás Guatever, José Alberto, Fortin, Oca, de Barrister. Después One and for Money en rally. Más atrás va corriendo Viken y último Mr. Robert en la recta de enfrente a 1.100 metros de camino. Chudigú se va a la punta, una cabeza. Segundo Juan Pampiro, Pancho Trompeta. Avanza tercero, cuarto, Mayruque en el quinto Crémelo. Después Guatever de Barrister y Fortin, Oca, 9.50. Chudigú mantiene la punta, cuerpo y medio. Segundo Juan Pampiro, tercero Pancho Trompeta, Mayruque y Crémelo. Avanzan por fuera y más atrás Guatever. Vienen a los 800 metros. Adelante está corriendo Chudigú mantiene un largo y medio. Juan Pampiro, Mayruque y Crémelo. Avanzan por el medio y más atrás Guatever. Vienen en los 700 metros. Chudigú mantiene en medio cuerpo Mayruque y Crémelo. Van embalando por el medio. Afuera Mayruque va buscando el comando ligeramente. Adentro está Crémelo, tercero Chudigú. Vienen a los 525. Mayruque y Crémelo disputando el comando. Tercero Chudigú, cuarto Guatever. Vienen a la última curva. Mayruque en el centro y Crémelo adentro. Mayruque bajo la huasca. Crémelo lo acosa. En el tercero Guatever a 325. Mayruque se defiende bien de Crémelo. Afuera está avanzando por el medio Guatever. Mayruque a centro de pista. Se defiende brillantemente. En el segundo puesto Crémelo. Tercero Guatever al 150. Mayruque por delante. Guatever lo busca afuera. Mayruque, Guatever. Segundo a los 100 metros. Mayruque se defiende muy bien. Segundo Guatever. Tercero Crémelo. Adelante Mayruque y Guatever. Mayruque sobre Guatever. Después llega Crémelo a 3-1-4-Morning. Después va llegando el ejemplar José Alberto.